¡Soyores! ¡Muy buenas noches! Los saludo a su amigo Platanito Show y David Villalpando. De verdad es un placer estar esta noche con todos ustedes. Hoy tenemos un programa especial en honor a un gran amigo. Un estupendo titular de noticias y una persona con una gran calidad humana, Villalpano. Sí, uno de los mejores periodistas que hemos tenido. Parte de nuestra familia de Estrella TV. Así es. Y bueno, hace unos días, como ustedes saben, dejó de estar con nosotros. Pero bueno, yo creo que vivirá por siempre en nuestros corazones Villalpano. Exactamente, claro que sí. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para don Enrique Gratas. ¡Aplausos! 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 Y... ¡Híjole, Villalpano! Hasta la piercinita se nos pone. ¡Qué emoción! Pues a ver que lo tuvimos varias veces aquí en Noches con Platanito, ¿no? Sí, claro. Un señor que además compartía su ingenio, compartía su humor con nosotros aquí en Noches con Platanito. Yo me acuerdo cuando tuve el honor de conocer al señor Gratas, lo vi una persona seria. Yo lo vi la primera vez en las noticias, lo veía una persona seria, una persona muy profesional dando las noticias y cuando lo conozco en persona Villalpano fue un impacto de verlo tan serio, todo un caballero y dije, ¡ay, este señor es enojón! Y no, de repente me di cuenta que era una persona que le gustaba reírse, le gustaba convivir con el público, le gustaba la comedia. Sí, un ser humano muy sencillo. Súper sencillo. Maravilloso, buen amigo, buen compañero de trabajo. Me acuerdo que teníamos una sección aquí en Platanito que se llamaba Rolando la Nota, ¿te acuerdas? Rolando la Nota, ¿cómo no? Era divertido. Que daban las noticias, pero... Él muy serio, pero era broma, ¿no? Ay, siempre lo hacíamos con él. ¿Qué les parece si vamos a recordar este cachito de Rolando la Nota? Rolando la Nota. Ahí les va la información. Ya se acerca el Mundial y todos quieren jugar, pero lo que estuvo feo fue el fraude en el sorteo. La FIFA lo niega diciendo que es un sorteo al azar. Y el piojo Herrera dice que a Brasil lo va a matar. No importa que ella fraude, voy a decirles a todos la neta. Aunque me mienten la madre, Brasil nos pelará la corneta. La luna ya no es de queso, llegó China y quiere su parte. Esta noticia es de peso. Lo que sigue es que lleguen a Marte. A la luna llegaron los chinos. Un satélite los guía. Tantos chinos en el mundo y mandan una nave vacía. La verdad que la nave iba con un platanito. Uruguay legaliza la mota. Ahora la ONU critica la decisión. Dicen que violan las leyes. Puede que tengan razón. Oh, sí. Es legal la mota uruguaya. La ley es muy oportuna. Voy a fumar como chino para volar a la luna. Volar a la luna. El alguacil alpallo quiere a los inmigrantes apresar. Por eso revisa zona por zona todo el desierto de Arizona. Oh, no. Oh, no. Ese maldito guacil alpallo es gallina, pero se cree gallo. Y esa noticia no está padre. Por eso lo mando de directo a recordar a su madre. Y si damos la nota en cachos, no es porque estemos borrachos. Es la información cantada con la noticia más sonada. Yo no ando borracho. Ando crudo y se nota. La verdad no me importa. Porque aquí... Solo rolamos la nota. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!